Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo os habla Betty Romerito. Y quiero hablaros hoy de esto de cripto, no para que trabajes con cripto porque es un mundo que requiere mucha investigación y requiere tener determinados conocimientos. Pero sí quiero invitaros a algo que lleva un par de meses, así que creo, creo, que estará un par de meses más. Y es ganar dólares, pero dólares, en cripto a través de Coinbase. Coinbase es una empresa, un exchange, una casa de cambio online en la que tú puedes trabajar criptomonedas. Pero tienen un programa que se llama EarnCrypto y puedes ganar hasta 130 dólares. Dólares, no criptos, dólares. ¿Cómo lo puedes hacer? A ver, si tú le das a EarnCrypto, te va a llevar a esta parte de abajo, EarnCrypto. Y aquí te dice las criptomonedas que están dando cursillos sobre su token. Cada criptomoneda se llama token, que están dando cursillos chiquititos sobre su token. Y cuando tú ves ese vídeo y haces el test, si lo apruebas, te ganas unos determinados dólares. Por ejemplo, está Stellar, que este yo lo he hecho ya. Está EOSDAIBAT. Tú lo puedes hacer si aún no estás metido en Coinbase. Si ya estás en Coinbase, probablemente ya no puedas acceder a este programa. Es muy sencillo. Le vamos a dar ya sea aquí o aquí o aquí al botoncito verde, a donde tú quieras. Por ejemplo, este, el Start Earn, gana criptomonedas mientras aprendes acerca del cripto. Y aquí dice que si tú aprendes de DAI, puedes ganar hasta 20 dólares en DAIs. Si tú aprendes EOS, puedes ganar hasta 50 dólares en EOS. Si aprendes Lumens, puedes ganar hasta 50 dólares en XLM, que son Lumens. Esos son los tokens. EOS, DAI y XLM, estos son los tokens. Y estos programas ya se han acabado. Zcash tuvo programa y ya no está. Basic Attention Token, hasta 10 dólares. ZRX ya no está. ¿Qué necesitas? Mira, aquí te explican el programa en inglés, desde luego. Simplemente necesitas darte de alta en Coinbase. Si no estás dado de alta, no es fácil. Vas a necesitar algunas cosas. Ahora te lo explicaré con más detalle. Insisto, este programa no está disponible toda la vida. Está disponible durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues no lo sé. No lo sé. Yo lo hice hace dos meses. Lo he vuelto a hacer y sigue funcionando. Pero bueno, a ver, darte de alta. Vas a necesitar tu correo electrónico lo primero. Vas a necesitar tu DNI o tu green card o tu tarjeta de país, de residencia. No sé, lo que sea en tu país. Y un par de cosillas más. Muy sencillas. Lo más difícil es subir tu residencia de país o tu DNI. No te preocupes. No te van a quitar nada. No te van a robar nada. No va a pasar nada. Y luego ya, cuando te hagas la cuenta, entras nuevamente aquí y empiezas a trabajar. Por ejemplo, yo estuve trabajando con Stella Rumens. Le vamos a dar clic a Start Course. Me va a decir que me suscriba, aprende, gana hasta 50, pero sign up to start. No puedes empezar si no estás dado de alta. ¿Vale? Si yo le doy clic aquí, simplemente para que lo veas, son dos minutitos de vídeo. Le doy clic y me pone ¿qué es Stellars? Le das clic, te ejecutas el vídeo y luego te dice, ganas, listo para ganar, date de alta o empieza. Insisto, aquí no va a funcionar porque necesito darme de alta. Le doy a Get Started, me va a decir, únete a la lista de espera para futuras oportunidades de XLM. Porque tienes que crearte la cuenta, ¿vale? Voy a ir a mi cuenta, que ya la tengo creada, para mostrarte cómo funciona. Dame un segundín. Esta es mi cuenta. ¿Ves? Ahí está. Si tú te fijas, antes, en la otra página, me dice, aprende tal, aprende tal, aprende tal. Ahora mismo, hay una lista de espera. Yo estoy en lista de espera en DAI, en EOS. En Lumes me dice que puedo continuar y quedan 40, ya gané 10. Es muy sencillo. En Zcash, en los que yo puedo participar, estoy en lista de espera. Y me lo dice en lista de espera, lista de espera. En los que no puedo participar, ya no ponen nada. O bien porque ya se acabó, o bien porque no soy elegible. No te preocupes porque las cuentas nuevas también son elegibles. ¿Ves? Luego, invitar amigos, esto es otra cosa. Invitar amigos es otra cosa. No es learn. Tiene que decir learn, aprende. Si no, no te va a funcionar. Si empiezas en inglés, te lo va a pasar al español cuando entres a tu cuenta. No te preocupes. ¿Vale? Y es muy sencillo, la verdad. Si yo le doy clic a continuar, ¿ves? Fórmese sobre Stellar y gane XLM. Me quedan 40. Sesiones completadas, 5 de 6. Voy 5 de 6. Me pone aquí, ¿qué es Stellar? Yo ya lo hice, ¿ves? Ver de nuevo, pero ya no me van a dar otros 2 dólares. Ver de nuevo, ver de nuevo, ya lo hice. Y solo me falta invitar a mis amiguitos. Regale a sus amigos un mes de Stellar y consiga hasta 40 dólares. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Una vez que haces esto, para que veas que es todo completamente legal, te voy a mostrar en mi correo. Mira, es esto. Estos son los correos de Coinbase. Como ves, dice sábado 21. Sábado 21 del 9 a las 21.10, que fue cuando yo lo hice. Y me pone, acaba de recibir 28, un montón de numeritos XLM o un 82 euros, porque yo estoy en Europa. Si tú estás en América, te pondrá dólares y son 2 dólares. Me pone del video 1, del video 2, del video 3, del video 4 y del video 5. ¿Ves? Ahí están los 5 videos. Ahí están. Esta es muy fácil. Si me voy a mi cuenta, te lo voy a enseñar ahora la cuenta. Voy a decirme ahí. Es esta. Esta es mi cartera. Y mi cartera me dice que son 8.48 euros de los... Aquí está. Del 21. ¿Lo ves? Como hice los videos y como me pagaron. Así de sencillo. ¿Cómo lo puedo retirar? Bueno, pues yo lo puedo retirar si le doy a operar, vender y yo elijo aquí los Lumens. Me los va a poner Stellar Lumens. Clic. Y los puedo pasar a mi cartera en euros. Una vez que estén en mi cartera en euros, yo se los vendo, que son 8.48, y ya lo puedo pasar a mi PayPal. En este caso yo la tengo enlazada con PayPal. Y una vez en PayPal tú ya sabes que ya la puedes pasar a tu cuenta bancaria o a donde quieras. Es muy sencillo. Y te ganas 10 dólares. Muy fácil y muy rápido. ¿Vale? Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que tú también puedas participar. Como habrás visto, es un enlace de afiliado. Porque tienes que hacerte una cuenta. Y si te haces una cuenta, yo no gano nada. No voy a ganar absolutamente nada cuando tú tengas tu cuenta en Coinbase. Porque no te pagan nada esta gente de Coinbase. Pero si tú haces esto. Con Stellars. Pues entonces sí que yo me ganaré una comisión. ¿Vale? Ya te he dicho cómo puedes hacerlo. Es muy sencillo. ¿Vale? Esto es lo que hay. Mira, esto es para completar la cuenta. Esta es mi cartera. Me pone, confirma tu dirección de correo. Ya lo he confirmado. Añade tu número telefónico. Y habilita la autenticación de dos factores. Te mandarán un código y tú lo tendrás que meter. Ya lo he puesto. Verifica tu identidad. Carga tu ID. Pues yo ya lo he hecho. Y me falta añadir un método de pago para cuenta bancaria o tarjeta para realizar la primera compra. Yo no voy a realizar compras. Como no voy a realizar compras, sí que me da la opción aquí en completar su cuenta. Ah, ya no me la pone porque ya está hecha. Aquí me pondría PayPal solo para retiradas. Solo para retiradas. No puedes pagar con PayPal. Pero sí puedes retirar con PayPal. Yo ya no enlacé. Ya está hecho. Así que yo cuando quiera puedo retirar mis 8,49 euritos. O dejar ahí los lumens. Y dejar que crezcan. Eso ya es cuestión de gente. Mira, 8,49. Cuando empecé este video estaba en 8,47 o 8,48. Ha subido un centinillo. Ahí lo voy a dejar. ¿Vale? Bueno, abajo te dejo los enlaces para que puedas, si quieres, hacerte tu cuenta en Coinbase. Que ya sabes que no es rápido, no es sencillo. Te piden cosas. Y luego, si tú quieres entrar a la parte de ganar los lumens. En este caso, lumens o los stellars. Porque es el que está activo ahora mismo. Y son 10 dólares rápido y fácil. Muy rápido y muy fácil. Porque en cuanto enlazas a Paypal ya lo puedes retirar. Sin ningún problema. No hay pegas, no hay historias, no te preguntan nada, no te cuestionan nada. Y simplemente lo pasas a tu cuenta. Es por tiempo limitado. No está eterno. Porque ya sabes que el mundo del cripto es muy variable. ¿Vale? Entonces, si quieres aprovechar en estos días, esta misma semana, pues bien. Y si no, pues no pasa nada. Siempre hay más oportunidades de generar un dinero muy rápido. Estos son 10 dólares muy rápidos. Yo los hice en lo que me hice en los videos, que fueron 10 minutos. Los vi, hice los test, los apruebé todos. Y ya está. Ya tengo el dinero ahí para cuando yo quiera utilizarlo. Bueno, lo dejo hasta aquí abajo. Te dejo los enlaces. Espero que, si te interesa, lo hagas. Si no, por favor, no te metas. Porque el mundo del cripto sí que requiere un poquito más de información. Yo he estado ya varios años en el mundo de las criptomonedas. Así que no me asusta para nada. Pero si es tus primeras veces, simplemente hazlo para retirar estos 10 dolaritos rápidos. Y ya está. Aprovechalo porque se acaba. No obstante, quiero que mires que no todo el mundo es elegible. Puedes intentarlo, pero no todo el mundo es elegible. Sin embargo, ahora mismo con Stellar Lumens, está aceptando al 98-99% de la gente que está intentando. Y a lo mejor también eres elegible para estos. Yo ya no soy elegible, pero a lo mejor tú como cuenta nueva sí. Bueno, lo dejo hasta aquí. Se despide Betty Romerito. Te deseo un muy, muy buen día. Muy lucrativo. Que ganes mucho dinero. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la siguiente.